Entonces, vamos a pasar a la NBA, señores. Esta Navidad estuve encendida. Vamos con las imágenes del primer partido que hubo. Fue a la una de la tarde. Sí, tempranito. Esa es una tradición ya de la Liga. Yo me entregué los cinco juegos y yo no salí de mi casa. Los días de Navidad de la Liga es una tradición. Tempranito empiezan los juegos. Y yo creo que ayer fue... El último juego fue un poquito asedentado porque no jugó ni Jimmy Butler. Tampoco jugó yo a Allen Beat, pero fue un partidazo. No, el último fue Dallas y Phoenix. ¿No fue Miami el último partido? No, ese fue el penúltimo. El partido entre Miami... Volvió más de mi temprano. ¡Quedó dormido! Miami, Miami... Le metió la mano a... No, 50 puntos. La mejor actuación es la historia. Y llegó a 10.000 puntos. Pero vamos primero a hablar un poquito de Milwaukee, mi gente. Pónganme ahí la imagen de Milwaukee que perdió, mejor dicho, New York Knicks. Le ganó a Milwaukee... A ver si el señor productor... No, el señor director no puede poner las imágenes del resultado. Yo creo que Milwaukee se tiene que preocupar. Ok, bueno, no importa. Entonces... ¿El Milwaukee se tiene que preocupar? Sí. Porque ese tipo de encuentro... Yo le comentaba a un amigo ayer... Que uno a veces lo ve sencillo... Pero le va a pesar a Milwaukee la parte final. Han perdido un par de juegos... Que se supone que debieron haber ganado. Y para Nueva York... Fue la noche de... O sea, una tarde de lujo. No es para que Brookson metió mano, brother. En el Madison. En día de Navidad... O sea, una tarde mágica para Nueva York. Los Knicks tienen un buen equipo. Es interesante ver si es que puede jugar. Es divertido ver a los Knicks jugar. De verdad que sí, mira. Tienen a Randall. Tienen a Barrett. Tienen a Bronson. Y realmente son... Bueno, ya Randall es un veterano. Sí. Julius Randall. Pero mete la pelota. Entonces, tú te das cuenta. Cómo un equipo con... Si te das cuenta, ayer... Cuatro jugadores no estaban en más de 20 puntos. En ambos equipos. Lila. Yannis Atentocumbo. Middleton. Creo que fue... Si no me equivoco, Brook López. O otra persona. Fue otra persona creo que fue. Un novato. El problema de Milwaukee es la defensa. Obviamente, ellos se desprendieron de jugadores... O sea, Holiday a la defensa. Sí. Fue un hueco que se abrió. Porque Demi Alilaren es un cero a la izquierda defendiendo. Pero mete la pelota. Exacto. Es un buen encestador. Metió 30 y pico. El problema es que Milwaukee encestó más de 120 puntos y perdió el partido. Entonces... Y perdió el partido. Bueno, entonces... Del equipo de New York. Baggett. Randall. Bronson. Que fue su día. Y no recuerdo la otra persona. Pero cuatro personas anotaron más de 20 puntos. En el equipo de New York Knicks. El segundo juego fue a las 3 y 30 de la tarde, hora dominicana. Creo que fue Golden State. Golden State visitando a Denver. Contra Denver. Sin duda, Denver es el papá de Golden State. Pero fue un juego bueno. Sí, fue buenísimo. Fue un juego todo el tiempo. Fue pegado, todo el tiempo pegado. Ahí, Nicolás Jokic anotó 26 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias. Y realmente 120 por 114. Yo, en realidad, ese partido... Si Stephen Curry hubiese sido un día cualquier otro, todo el mundo sabe que Navidad no le gusta. Él mismo ha dicho que a él los partidos de Navidad, si es por él, ni siquiera los juega. Promedio apenas 15 puntos. Ayer anotó 18 unidades. Y las anotó ya casi en la parte final del encuentro. Denver muy superior a Golden State. Pero aún así, este equipo de los Warriors está iniciando a jugar mejor. Los Nuggets hicieron lo que tenían que haber hecho. Defendieron la casa, ganaron en Navidad. No dejaron que les arruinaran la velada. Pero Golden State, me gustó mucho lo que vi del equipo. Aún así, lo de Nicolás Jokic es sorprendente. La primera mitad no le fue tan bien. Luego, cuando arrancó en la segunda, casi un triple doble. Estuvo a nada de conseguir esas últimas dos asistencias. Pero el equipo, Jamal Murray, se puso la capa en los momentos necesitados. Y simplemente fue demasiado para un equipo de Golden State. Que si en Stephen Curry y ayer Thompson jugando malísimo. Después del primer cuarto no logró conectarse jamás en el partido. Ni en defensa ni en ofensiva. Era muy difícil que los novatos consiguieran, y los jugadores de reparto sobre todo, ganarle un equipo de Denver. Aún así, yo creo que Denver obviamente tiene que seguir mejorando. Y que se le fueron algunos jugadores importantes. Que tenían como Bruce Brown y otros, de esos que están de la banca, que te duelen cuando no están. Mira, y el otro partido, porque realmente lo que estoy diciendo tiene mucho sentido. El otro partido fue Miami Heat recibió a Filadelfia. Eso fue un juegazo. Un juegazo. Mira, ese jugador que está ahí, Jamen Jasky Jr., anótenlo. Mexicano, ¿eh? Mexicano. Un jugador mexicano, nacido en Estados Unidos. Ojalá hable español. Doble, doble. 31 puntos, 10 rebotes. Señores, ojo con ese chamaco. Ojo con ese jugador. Puede ganar Novato del Año esta temporada. Él es un jugador ya veterano. O sea, veterano porque cumplió los cuatro años. Que son, o sea, el reglamento límite en NCAA. Y yo lo vi jugar los últimos tres en UCLA, la Universidad de California. Ese jugador es bueno. No solamente es un anotador. Sabe jugar. Tiene un IQ muy alto. Y yo creo que Miami dio un palo con esa selección en este draft. Ese puede ser el robo del draft. Y cuidado, que Wemby se le ha hecho incómodo atarse a la liga. No es tan fácil. Los highlights no dicen qué tan bueno es un jugador. Eso es verdad. El próximo juego, que estamos un poco corto de tiempo, fue Boston Celtics. Se comió a Los Ángeles Lakers. Señores, Christian Porziki, 28 puntos, 11 rebotes. Los Ángeles Lakers, señores, de verdad. Qué otra derrota para LeBron James en Navidad. Sin embargo, es el líder de puntos de toda la historia en Navidad. Después que superó a Kobe Bryant. Es la realidad con LeBron James. ¿Quieres apuntar algo antes de seguir con otra imagen? Lo que pasa es que Los Lakers y el equipo de Indiana, después de la final del in-season tournament, tienen récord negativo. No, y tú sabes qué es lo lindo. Primer jugador de Los Ángeles Lakers que anota 40 puntos y 10 rebotes en un partido de Navidad, Anthony Davis. Señores, y a pesar de eso, pierden. Perdió. Sí, así tuvieron mal que jugó el equipo. Como colectivo, jugó mal ayer. Bueno, el próximo, vamos a decir, es Dallas Mavericks, señores, contra Philly Song. El papá, ¿cuándo va a ganar un MVP? No lo sé. Mientras se retira en beat, mientras esté jugando en beat. No cae yo. Nikola Jokic, está difícil, pero ojalá algún día. Luka Doncic, que anotó 50 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 4 robos, 3 bloqueos, 8 canastos de 3. El papá, el papá Luka Doncic, que yo no sé cuándo va a ganar un MVP. 128 por ciento 14. Sin Kairi. Sin Kairi. Es verdad que está lesionado. De verdad que... Y Kevin Durant se vio un juego muy errático. Perdió bastante valor. Bueno, le robaron bastante pelota. 16 puntos solamente. No sé. Ese equipo de Phoenix tiene récord negativo ahora. Estamos jugando para 500. Es que nunca han jugado los tres jugadores buenos de él. No. De ellos juntos. No han podido. Bill, Durant y... Y Kevin Booker. Y Booker. Bueno, parece que eso persigue a Kevin Durant. Segunda ocasión, ¿qué le pasa a él? Yo creo que ahí están todos los encuentros de la NBA. No sé si falta otro. Creo que son cinco solamente. Vamos a una pequeña pausa comercial. Luego retornamos. Retornamos. Al mejor programa del mundo, el Paddy TV.